que tiene características similares a Crimea por sus dimensiones geográficas, por el carácter genuinamente con amor a su tierra como son sus habitantes. Por eso es que como mexicanos y como latinoamericanos nos permitimos establecer un parangón en los tristes destinos de Puerto Rico y los brillantes pasos que le está dando Crimea para independizarse de un país como lo es Ucrania que ha defraudado los intereses de la república ucraniana entregándose de una manera abierta a los intereses extranjeros como son los del capitalismo internacional encabezado por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos y por esa cleptoburocracia llamada Unión Europea que no es una democracia, esta estructura de gobierno, esta estructura gubernamental que es la Unión Europea y que tanto vocifera la democracia, que tanto vocifera la violación de los derechos humanos, no es más esta jerga que el ocultamiento, que la máscara de las graves violaciones que de una manera permanente, continua, está consumiendo todos los días desde hace ya muchos años, 30, 40, 50 años, en contra de las naciones europeas. Aquellas naciones como Francia, como Inglaterra, como el Reino Unido, incluso de la Gran Bretaña, como Alemania, como Italia, han traicionado los principios constitucionales y de la democracia. La Unión Europea no tiene ninguna constitución. Esa administración de la Unión Europea no fue electa democráticamente por los pueblos de Europa, sino que ha sido una burocracia que se ha formado al calor de las negociaciones y de los intereses en las altas cúpulas oligárquicas que están usurpando el poder y la soberanía de las naciones europeas. Aquella Francia brillante de la Revolución Francesa de 1789, como sabemos, fue traicionada por los dirigentes franceses desde hace muchos años, casi podríamos decir que inmediatamente de que se realizó este movimiento revolucionario y popular. Y ese mismo ejemplo siguieron de diversas maneras los demás países de Europa. Estados Unidos, que se aprecia de democracia, no es una democracia porque ha cambiado a través de las enmiendas llamadas constitucionales y que más bien son anticonstitucionales, ha modificado y cambiado la naturaleza de la Constitución norteamericana. Por eso es que es claro que estos países de la Unión Europea no tienen cara, no tienen legitimidad para estar cuestionando un proceso eminentemente democrático como es el de las elecciones, el de la consulta popular, nacional y democrática que se acaba de realizar en Crimea. Y felicitamos a los pueblos y naciones rusos, felicitamos al gobierno de Vladimir Putin porque ha dado un apoyo importante de primera clase a ese proceso democrático. Sabemos lógicamente, y se están exhibiendo ahorita, porque muchas verdades se están presentando, se están revelando con motivo de este proceso democrático de Crimea. Estamos viendo cómo los países europeos, los centros de poder capitalista en Estados Unidos, lejos de apoyar, lejos de mostrar su respaldo a un proceso democrático como el de Crimea, lo están condenando, lógicamente porque son antidemócratas. La Unión Europea no cuenta con ninguna constitución, no se guía ni por principios constitucionales ni jurídicos, por eso es que esa verborrea, esa propaganda de que son defensores de la libertad, de los derechos humanos, de los principios constitucionales, no están respaldados ya desde hace muchos años por la realidad imperante en estos países. Sabemos que muchos países de Europa están pasando por pésimas condiciones de pobreza, como lo revelan los movimientos populares en Grecia, en Italia, en España, y solamente son las grandes burocracias que están usurpando el poder de las naciones europeas las que se benefician de este estatus. Desde México, nosotros queremos decirles que sentimos gran orgullo, nosotros también sentimos entusiasmo por los procesos democráticos como el de Crimea, y esperamos que los puertorriqueños, apoyados por todos los latinoamericanos, desde los Estados Unidos, que tiene muchos millones de latinoamericanos, hasta la punta extrema de Sudamérica, nos concienticemos para buscar la independencia de Puerto Rico. Estas fueron las palabras del licenciado Francisco Salvador Pérez, hoy 17 de marzo del 2014, donde destacó principalmente que los europeos, la Unión Europea, esa cleptoclutocracia que está detrás del golpe en Ucrania, que están apoyando a grupos extremistas, nazis, que se toman la bandera del nazismo, se dicen nacionalistas, pero nos preguntamos, ¿se le puede llamar nacionalista a alguien que se entrega a la Unión Europea? Ya dijo el licenciado Francisco, ¿qué cosa es la Unión Europea? Es una mentira de unión, se presentan como demócratas, pero lo que realmente es un centralismo, es una imposición, una imposición a los pueblos de toda Europa, donde hemos visto que a través de simulaciones de referendos, les preguntan a los pueblos si quieren formar parte de la Unión Europea. ¿Y qué cosa es realmente esa Unión Europea? Es un organismo controlado por puros rateros, donde por encima de las leyes de España, de Francia, de las constituciones de estos pueblos y de los pueblos mismos, pues van a imponer sus criterios del capitalismo. ¿Y qué cosa es el capitalismo? Es la privatización, es la entrega, es acabar con todos los programas sociales, como lo hemos estado viendo. La muestra es todas estas manifestaciones en los últimos años. Y bueno, ¿qué cara tiene la Unión Europea? ¿Qué cara tiene Estados Unidos para decir que es ilegal un referendo como el referendo de Crimea? Donde lo que pasó, lo que sucedió fue, de hecho se adelantó este referendo como una respuesta popular, popular del pueblo de Crimea, del ejército, del mismo ejército ucraniano, porque en su momento fue ucraniano en Crimea, pero se presentó el golpe y se pasaron del lado del ejército ruso. Enseguida ya vino este referendo y ya vemos los buenos resultados, ¿verdad? Entonces, esto fue todo por esta ocasión, en este video, nos volveremos a ver próximamente dentro de una semana. Mucho gusto a todos los pueblos del mundo. Hasta luego.